Voy a cantarles un caso que a una familia enlutó La muerte de María Luisa, su marido la mató De dos palazos certeros, el cráneo le atravesó Siendo en Nogales, Sonora, donde el caso sucedió Su esposo como una fiera, un brazo de ella cogió Y sacando su pistola, por detrás le disparó El día once de febrero ¿Cómo poder olvidar qué pensaría María Luisa en el momento fatal? Dejar sus tres hijos solos y en espera de uno más Sus tres hijos la lloraban, su madre con más razón De ver a su hija tirada, casi pierde la razón Pero trataron salvarla, la llevaron a Tucson Quedando muy malherida, su familia la llevó Hasta Tucson, Arizona, una ambulancia voló Pero ya todo fue inútil, el día dos se murió Vuela, 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 palomita No te canses de volar Ve y dile a un grupo norteño Que la vengan a enterrar Que fue el último deseo De María Luisa Aguilar ¡Vuela, vuela, 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 v